Hay algo que está fallando en nuestras vidas No es necesario que lo digas Que solo llevo aquí en la piel No se va que yo jamás te dejaría Aunque haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Y eso es la chiquilla Que estoy con Santa Fe quedando allá Con la santa, perro ¡Cómo vive! Oh, amor Y el pecado que murió y quedó allá La es la que me olvide a las cosas Y el pecado que murió y quedó allá Y el pecado que murió y quedó allá Hay años que estamos hallando en nuestra vacilidad Es necesario que lo digas, que solo tengo aquí la fe No se va, que ella jamás te salía Aunque ella haya sido siempre lo más sagrado que hay en mí ¡Una malandra! ¡Una malandra! ¡Una malandra! ¡Suscríbete al canal!